¿Qué tal el espectáculo con respecto a este circuito? Definitivamente teníamos muchas expectativas y yo creo que han sido superadas, todos hemos estado muy motivados y se ha logrado el objetivo que todos teníamos. ¿Finalmente terminaste muy motivada? Sí, yo creo que el apoyo de los compañeros, de Paola y todo el staff nos ha motivado bastante, de repente cuando sentíamos que ya estábamos muy cansados, pero finalmente se logró y creo que la motivación es lo más importante en este circuito. ¿Quisieras que de repente se repita de una manera más constante todo este circuito? Sí, hemos visto bastante acogida de la gente, hay gente que practica bastante el deporte del gimnasio, el funcional y yo creo que si se hiciera más seguido bastante gente participaría también, o sea, se animaría a participar de estos eventos. ¿Finalmente cada 360 queda recomendado? Sí, definitivamente, el apoyo de Paola y todos los staff, los compañeros, se vive un clima bastante bonito, el apoyo de todos y definitivamente recomendado al 100% cada 360. Acá me sentí muy bien, hemos superado el objetivo trazado. ¿Con respecto a este circuito quisieras que se repita de una manera más constante? Por supuesto, por supuesto, que se repita, invitar a más personas, a unirse a este grupo tan humano, tan chévere, tan power en verdad, y que se replique mucho. Venimos entrenando ya meses atrás, semanas atrás, y aquí se han juntado todos los ejercicios en uno solo. Se prolongó el tiempo en verdad, pero sí hemos respondido o hemos hecho lo que hemos podido en verdad. Y en mi caso yo también hago maratón, hago fondismo, entonces alterno un poco el atletismo con el baño. Finalmente, K360 queda recomendado? Bueno, aquí en Chancay, aquí en la zona, en Chancay, en Guaral, en todo el valle, por supuesto que sí, es lo mejor que hay acá. De verdad que sí, muchas gracias. Bien, nos encontramos con Paola Riera, dueña y administradora del gimnasio K360 Cross Funcion. Bien, Paola, coméntanos acerca del evento. Bueno, estoy feliz para empezar, no pensábamos que íbamos a tener la convocatoria tan grande para ser la primera vez que hacemos un evento de esta magnitud acá en Chancay. ¿Y piensan realizar algún otro evento, un segundo evento así como este? Sí, en realidad es el primero, pero estamos proyectando de repente hacer mucho más seguido. ¿Y qué te pareció la acogida que ha tenido el día? ¿Y pensaste que iba a ser de tan gran magnitud este evento? La verdad es que inicialmente no, porque es por primera vez que se realiza en la ciudad de Chancay un evento como este. La primera vez que se realiza y no pensábamos tener la acogida que hemos tenido. Estoy realmente feliz y estoy realmente agradecida porque cumplió y sobrepasó la expectativa. Y he visto el circuito realmente de gran resistencia de todos, varones y mujeres. Todos ellos, todos, absolutamente todos son alumnos del gimnasio. Son cosas que hacemos dentro del gimnasio el día a día. Y son retos que ellos mismos han podido ver que pueden superarlo, ¿no? Y también vemos que van a realizar los, funcionan los pequeños también, ¿no? También tenemos trabajo con niños y también vamos a hacer una actividad donde ellos van a demostrar sus destrezas, ¿no? Bien, entonces ya para terminar, coméntanos acerca de dónde se ubica y todo para que las personas puedan estar informadas acerca del gimnasio. K-360 se ubica en Avenida Arifelipe de Solar 320. Estamos exactamente en el local antiguo del Banco Continental. Y atendemos desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día y de las 4 y media hasta las 9 de la noche de lunes a viernes. Y los sábados de 6 y media a 12 y de 4 y media a 7. ¡Gracias!